Vamos a hablar de Peter Federico y los asquerosos insultos racistas que ha recibido en redes sociales, algo que por supuesto no vamos a tolerar. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos. Vídeo que no es muy agradable de hacer, vídeo en el que vamos a hablar de racismo, vídeo en el que vamos a condenar el racismo al igual que lo hicimos cuando pasó en su día en Mestalla y en algún otro campo con Vinicius y en el que vamos a condenar, por supuesto, a pesar de que lo hayan hecho madridistas. Creo que en estos casos no hay escudos, no hay banderas y creo que debemos condenar todos al unísono estos actos repugnantes y de muy baja, iba a decir calidad, pero es que de muy baja humanidad y creo que son insultos de gente con poco nivel mental y gente que, bueno, se esconden tras un perfil falso y que a la hora de la verdad son cobardes porque no dan la cara. En este caso, bueno, pues le ha tocado a Peter Federico, el jugador, como veis, del Valencia, cedido por el Real Madrid. O sea, que encima están insultando a un jugador del Real Madrid. Pues ha recibido insultos racistas en redes sociales. El jugador que, bueno, sí que es cierto que a mí me sorprendió un poco el otro día su actitud cuando hacía ciertas jugadas, cuando fallaba ciertos goles que se llevaban las manos a la cabeza. Era muy, bueno, muy beligerante en sus, bueno, iba a decir celebraciones, en sus decepciones por haber fallado un gol intentando animar a la grada. Es un jugador que yo he visto en el Castilla bastante y, bueno, esta actitud es verdad que no tenía y supongo que, bueno, al venir del Real Madrid y estar en el Valencia, pues supongo que lo haría por ganarse a la afición del Valencia y algo que, bueno, tampoco se lo tomé en cuenta. Pensé, bueno, pues otro que se quiere ganar el aplauso de la afición, pero de ahí a ponerte a insultarle de forma racista creo que hay un trecho muy largo. Al igual que condenamos los insultos a Vinicius porque bailaba cuando celebraba el gol y a la gente le molestaba y empezaron a insultarle porque celebraba el gol bailando, pues creo que esto es totalmente condenable. Igual si Peter Federico hubiera metido el gol y lo hubiera celebrado, tampoco me hubiera enfadado. Sería un detalle que no me hubiera gustado, diría, bueno, pues no me parece correcto, pero de ahí a insultarle y llamarle, escribirle insultos racistas en redes sociales, pues ya me parece, me parece el colmo. ¿Qué os preguntaréis? Oye, ¿y qué insultos racistas está recibiendo? Pues insultos racistas bastante, bastante heavys. Os pongo algunos para que veáis porque la verdad es que son muy, muy exagerados. Bueno, como veis, ¿cómo se puede esperar a alguien de un país como Dominicana? Suerte cabeza de nido, si no ibas a ser por Madrid, estaba repartiendo comida en un Uber, no mordas la mano que te dio de comer, en patera tendrías que haber ido. Bueno, pues como veis, bastante, bastante vergonzoso. Es que, bueno, el símbolo del mono ya me parece, me parece la bomba, pero bueno, es algo que a mí me parece repugnante, es algo que se escudan en que están detrás de un ordenador y es difícil pillarlos. Pero bueno, la pena es eso, que no se les pilla y les cae una buena condena porque, bueno, creo que es la mejor forma de cortar esto. Así que, bueno, lo dicho, de aquí condenamos esto, de aquí creemos que esta es una actitud que se debe erradicar, sea cual sea la camiseta o el uniforme que lleva el jugador y sea cual sea el club al que pertenece. Así que, bueno, una puñetera vergüenza hablando claro. Y, bueno, también me parece mal que ciertos medios de comunicación, pues como veis aquí, desmarque por medio de David Torres, el silencio de Vinicius y el Real Madrid con los insultos hacia Peter Federico. Bueno, el periodista de desmarque habla que, bueno, el Madrid y Vinicius nos han declarado al respecto de los insultos a Peter Federico, como se ha hecho, por ejemplo, el Valencia, como veis en un comunicado. Aquí está, el Valencia se ha pronunciado en contra de los insultos racistas hacia su jugador y, bueno, el periodista mete un poco de caña aquí por el silencio de Vinicius, que, bueno, según dice él, si es un abanderado contra el racismo, ¿por qué no condena esto? Bueno, creo que es un tema de que para mí no voy a entrar en si Vinicius o Vinicius no lo debería hacer. Creo que todos lo deben hacer, no solo Vinicius, sino el resto de jugadores, todos los jugadores que hay. Y al igual que, bueno, no se exigía a ningún jugador que hiciese una declaración pública cuando pasó lo de Vinicius, yo no voy a andar exigiendo a nadie que lo haga. Creo que el que lo hace lo debe hacer, todo que sea futbolista debe condenar esto porque es algo contra lo que tenemos que luchar todos, pero de ahí a exigir a un club o a un jugador que lo haga, bueno, cada uno es esclavo de sus actos, es responsable de sus actos y si lo hacen o no lo hacen, pues ellos verán. Pero, lo dicho, no hay que aprovechar para poder tirar piedras al Real Madrid. Pero bueno, este vídeo va sobre los comentarios que ha recibido Peter Federico, nuestro apoyo, ha hecho bien en quitar las redes sociales, es mejor muchas veces quitarse de estos temas y quitarse problemas y esperemos que la Liga tome consecuencias al respecto, o la justicia o quien tenga que ser tome medidas al respecto. Nada más, esto es todo, espero también vuestra condena en los comentarios o vuestro apoyo a Peter Federico en, bueno, iba a decir en redes sociales, pero en vuestras redes sociales porque esto tenemos que luchar todos, como he dicho. Nada más, esto es todo, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.